¿Qué pasa? Venga, vamos a hacer un vídeo de chafardeo, que seguro que os gusta el chafardeo, seguro que os gusta. Venga, vamos a chafardear, a ver que esto esté grabando bien. Vale, venga. ¿Qué llevo en el coche? Bueno, está tal cual lo he montado, lo único que he tenido que meter la mano aquí para coger la cámara, pero ya está, está un poco tal cual lo he montado. ¿Qué lleva el RT3 en el coche? Pues lleva un montón de porquería, vamos a poner, ¿vale? Venga, os vamos a enseñar un poco. Voy a quitar primero, no sé quitar primero las cosas de entrenar, os explico un poco a mogollón, ¿vale? Bueno, pues es el maletero entero, es un coche grandecillo, un maletero un poco largo, ¿vale? Y bueno, voy a explicar un poco todo lo que llevo. Lo que llevo aquí, en este lado, es unos guantes. Unos guantes de bici con los dedos cortados, ¿vale? El guante típico de bici, que es para cuando pilla un día que preveo lluvia, por ejemplo, el viernes pasado, que estuvo lloviendo casi todo el rato que estuvimos entrenando, estuve con aquel compañero que a veces, bueno, entrenamos, pues me lo llevé porque, bueno, si hace frío te quita algo de temperatura, la sensación te quita un poco, ¿vale? Va bien, luego si te caes, pues también te protege un poco, pero sobre todo era un poco eso, si llueve y hace airecillo y tal, pues hombre, para mucho rato, pues que vas tranquilo, te paras o algo, pues va bien. Entonces llevo unos guantes de lluvia. ¿Qué más de lluvia? Unos guantes cortos. Luego llevo esparadrapo, que es para ponerme aquí en el pecho o en la ingle, depende si llevo pantalón corto, largo, en fin, la ropa que lleve. Veis, llevo un montón de esparadrapos. Ves, llevo varios de esparadrapos, otro de esparadrapo, llevo todo. Las luces del coche, ¿qué más? Un rascador para el hielo del coche, no se ve, vale, pilas. Luego llevo, esto es porque se agujerea por aquí, pero esto es un kick para reparar si se me pincha el coche, se me pincha el coche y yo me reparo las ruedas cuando pincho, me las reparo yo. Pero no tengo madera que no se pinche más, ¿eh? Pero es así, entonces llevo una barrena de estas, de... Bueno, esto es un reparador de pinchazos, ¿veis? Esto es por lo que enganchan las mechas, las mechas están aquí, ¿vale? Aquí tenemos más mechas, muchas veces aquí, estas son mechas. Y esto es con lo que acabas de hacer el agujero más grande para que luego pase, bueno, pues el aparato que llevo este, el gancho que lleva la mecha, entras la mecha, la giras un poco y sacas. Y en principio normalmente se queda la mecha dentro y ya está reparado. Lo único que necesitas es subir la presión, lógicamente, por si te ha quedado bajo. Eso ahora os explico lo que llevo, ¿vale? Bueno, básicamente llevo eso. Aquí en este lado, antimosquitos, más cantidad de esparadrapo, más cantidad de pilas un poco más grandes. Son recargables, pero ya vienen cargadas, ¿vale? Llevo pequeñas y grandes. Un poco así, en plan... Llevar un poco de todas las cosas que te puedes tener un imprevisto por ahí, de que es tirado, ¿vale? Pues un poquito eso. ¿Qué más llevo? Mira, aquí lo que llevo es el compreso, ¿vale? Este es el compreso para hinchar la rueda en caso del pinchazo. Con esto, pincho. ¿Vale? ¿Que llevo manual? No, manual no llevo ahora. Llevo este, solo llevo un compreso. Solo llevo un compreso, seguro. Hubo un tipo que llevaba otro más malo también, pero no. Llevo este. Bueno, ese es del Lidl, tampoco es bueno. Venga, más cosas. Llevo una pequeña manta, ¿vale? Sencilla, que es bueno. Pues si tuvieras que pasar la noche, pues algo para echarte por encima, ¿vale? Para echarte algo por encima. Pues con esto, dentro de lo que cabe, te abrigas un poco. Te metes dentro del coche y te abrigas un poquito con la ropa que llevas. Y, hombre, ya de alguna manera te vas recuperando un poco del frío, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más llevo? Esto tendría que pasarlo a otro lado. Bueno, da igual. Pastillas de cafeína. Quedan muy pocas. Dos, dos, tres. No las voy a gastar. Luego llevo un calzo para el coche, para calzarlo en caso de eso, de tener que repararlo o algo. Algo básico, sencillo, claro. Llevo plantillas extras, por si en algún momento tuviera dolor de algo y tuviera que entrenar con doble plantilla, que a veces lo he hecho, doble plantilla. Luego llevo fin transparente para montar trozos de membrillo. Luego llevo membrillo, ¿vale? Que va a trocitos. Este está cerrado, no lo puedo abrir, para que lo veáis, ¿vale? Luego llevo cinta aislante. Llevo un frontal. Un frontal de 300 y pico lúmenes, algo así. Bueno, está bien, normal. Con este, el que normalmente hacía las carreras con este. Es un Petzel. Petzel, modelo Mio XP, ¿vale? Llevo más membrillo. Aquí sí que se podrá ver. Buah, mira, aquí ha quedado de haber sacado, ¿vale? Es así, en trocitos, como si fueran quesitos. Yo en principio lo tengo todo montado de casa. Yo de casa traigo ya montado lo que es, lo que tengo que llevar en la mochila. Pero, y si me pilla, yo qué sé, que no me ha dado tiempo montarlo, lo que sea, pues llevo, ¿vale? Luego llevo pan bimbo, que se ha quedado echafado. Exacto, es por si no hubieran dado tiempo de montarlo. Pero ya de estar en el coche, este ya se queda un poco ya para con el tiempo tirarlo, ¿vale? Pañuelos, un chorro pañuelos. Pero esto es más que nada por si tuviera algo de limpiarte, algo que necesitará mucha cosa. Luego llevo alcohol. Alcohol. Luego llevo, vamos a ponerlo así, si no, llave extensible grande para aflojar las ruedas. Pero esta se extiende y tiene mucha fuerza, porque muchas veces la aprietan fuerte. Luego esto es, por ejemplo, si te tienes que quedar a dormir en el coche, esto es una luz de, digamos, como de fondo, no gasta nada. Y te da un mínimo de luz, no te molesta para dormir y te des un mínimo de luz para ver lo que es el ambiente donde estás, ¿vale? En el coche, ¿vale? Luego llevo un shaker, un shaker, un batido, bueno, es para montar lo que sea. Algo que te has que montar un batido de, por ejemplo, que llevo ahí batidos de, no es un batido de proteínas, batidos, digamos, que sacian, batidos de relleno. Llevan proteínas y fibra y tal. Pues con esto, digamos, es para esto, le metes agua y comes, ¿vale? Es un poco esa la idea, ¿vale? ¿Qué más llevo? Pues lógicamente, pues más calcetines, por si acaso en algún momento necesito más calcetines de correr. Luego llevo, aquí no lo vais a ver, pero bueno, lo que llevo es herramientas, pues llaves inglesas, llevo alicates, llevo más alguna llave fija. En fin, un poco la historia, más bombillas, más bombillas, depende del tipo de, en el faro, depende de lo que se te funda, pues bombillas de un tipo o de otro, ¿vale? Llevo un martillo, que nunca sabes, puede ir bien, ahora explicaré por qué, ahora explicaré por qué, llevo un martillo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, básicamente un poco en la parte esta, lo que llevo es eso. Vamos a quitar cosas, vamos a echarlas para adelante. Acá, y vamos a enseñar un poco más cosas. ¿Qué llevo? Luego llevo tres tipos de cortavientos. Tengo cortaviento, que no es impermeable, que es el que uso si hace temperatura, por ejemplo, ahora ha subido la temperatura, estamos a 25 grados. Si viera que va a llover, me llevo este. No es impermeable, pero para 25 grados me va mejor que el que es impermeable, ¿vale? Simplemente te quita un poco el frío del agua y ya está, ¿vale? Pero este se cala, ¿eh? Este se cala. Este si hay cortavientos típicos para el frío. Luego llevo el Salomon, que este sería el bueno, que es ligero, pero que es un membro a 10.000, que lleva capucha. Este es el que llevo en las carreras, el oficial, el homologado, ¿vale? Luego llevo otro, que es de bici, ¿vale? Este es impermeable, pero sin capucha. Por ejemplo, si prevés lluvia y dices no voy a llevar capucha, no voy a tal, bueno, pues como es de bici, pues pesa un poco menos. Pero este transpira menos que el Salomon, porque este es de, digamos, de menos calidad, no es homologado. Es un membrana 2.000 y este es un membrana 10.000, ¿vale? No, este es un poquito de menos calidad. Luego llevo alguna camiseta, por si necesitara entrenar con manga larga de imprevisto, que no lo llevara de serie. Llevo unas mallas, otras, que no son las que voy a usar, pero otras mallas. Luego llevo un pantalón corto, por si entrara con pantalón corto, que no lo voy a hacer, pero también más calcetines para entrenar, más ropa para entrenar, más ropa para entrenar, ¿vale? Aquí una camiseta de manga corta, pues por si te la tienes que poner, digamos, ir a una tienda o algo, pues no llevar la camiseta a sudar de entrenar, ¿vale? Luego llevo un pañal aquí, no enfocar, bueno, pero eso es porque yo tengo, bueno, ya sabes que tengo familia muy mayor y, bueno, en fin, que si necesitara, pues llevo un pañal de reservas, por si, pues, pues con mi madre, pues tuviéramos, bueno, necesitáramos algo, pues un día que la saque a la montaña o algo, pues hay que llevarlo siempre, ¿vale? Luego, ¿qué más llevo? Venga, vamos al mogollón. Aquí llevo. Esto es para, si por ejemplo tienes que poner una tienda, hacerte lo que es la canal, la canal de alrededor, para que cuando llueve no se te entre el agua en la tienda o no pase por debajo del agua de la tienda, la tienda no se cala, pero para que no pase el agua, pues si tienes que, ya digo, hacerte un poco, arreglar un poco el terreno, pues una picadora, ¿ves? Tiene dos dientes y dientes, ¿vale? Es suficiente, ¿vale? Luego llevo, que no lo voy a enseñar, pero llevo aquí, no lo veis, pero ahí lo que llevo es un cable largo para arrancar la batería con otro coche. Si es otro coche, pues con eso arrancas la batería de este cable largo, me lo fabrique yo a mano con las pinzas y todo el rollo, llega bastante lejos y tú, pues, no te arranca la batería, pues alguien que pase, oye, deja el momento de engancharte, te enganchas y arrancas, ¿vale? Y ahora ya vamos con un poco más cosas, venga, a ver, aquí ropa, esto es una chaqueta ya, pero de mujer, por si la necesita, por si en algún momento tuviera frío, vale, vamos con otro. Aquí llevo otra tienda de campaña, llevo dos tiendas de campaña, llevo una ultraligera aquí, no lo veis, pero es una ultraligera y luego una ligera de 3,7 kilos. Llevo dos tiendas de campaña, ¿vale? Igual, por si te quedas tirado en la montaña, yo que sé, de alguna manera cualquier imprevisto meteorológico te pilla nieve, te pilla lo que sea, y yo que sé, no puedes estar en el coche y tienes que abandonarlo, pues aunque sea llevas la tienda en unas malas, te metes dentro de la tienda y al menos no te hielas de frío, ¿vale? Vale, luego llevo un pantalón tejano extra, ¿vale? Que yo llevo mis pantalones, ¿lo veis los pantalones? Pues un pantalón tejano extra, ¿vale? Una toalla para secarte en caso de que haya llovido mucho, ¿vale? Igual, o por ejemplo, si vas, si no te cambias, o bueno, cuando has entrenado, si estás sudado, pues te secas, ¿vale? Y si tuvieras que sentarte en el asiento del conductor para conducir, pues para no dar el sudor, en fin, para lo que valga, para lo que sea necesario. Vale, aquí llevo lo que es la mochila y tal, bueno, eso ya no entro ahora mucho. Y vamos con lo que tengo aquí, que esto está tal cual, ¿eh? Esto no está preparado, ¿eh? Lo que llevo es un frontal mini de emergencia, ¿vale? Un cacico para montar lo que necesiten beber, en fin, ya sabéis, de estos, estos del decaldón, muy quechua. Esto cabe en 400, 400 ml, dos vasos, ¿vale? Estos ya se han quedado las pobres ya, llevo algún tipo de bizcocho precintado por si tuviera hambre. Llevo un cargador solar, esto es lo que está mejor, un cargador solar, ¿veis? Ahora está en verde, no sé si lo veis, pero... Está en verde, ¿veis? Está cargando porque no está de luz del sol, entonces esto se autocarga, ¿vale? Está muy bien, para arrancar móviles, en fin, para cargar móviles, lo que necesitamos. Botella de agua extra, pequeña, llena. Hilo. Uy, aquí se me cayó café, todavía está aquí. Luego llevo fabada, esto, bueno, ya sabéis que yo la carne y eso no me la como, pero como emergencia. Luego llevo Nutella, de emergencia, está ahí sin usar. Luego llevo sobres de lo que decía de los batidos, aquellos que se hacían con aquello que os decía con el sáquer, ¿vale? Sobres con agua, que te quitan el hambre. Luego llevo filtro para café, agua sucia, que tengas que filtrarle de una fuente y tengas que quitarle bastante lo que es lo gordo. Pues esto es un filtro muy fino, muy fino, muy fino, que le quitaría lo gordo, ¿vale? Le quitaría lo que es, bueno, lo más gordo de ocupar, ¿no? Luego llevo galletas integrales, paraguas, café soluble. Luego llevo otra botella de agua tipo trail, ¿vale? Rígida, por si hay que rellenar agua. Gafas. Leche condensada, un trato de Lidl, leche condensada, está bastante vacío ya. Por si tengo que meterle, pues eso, hacerme como un café, pues coges agua, el café soluble, le metes un chorro de esto como lleva azúcar, ya se ha hecho como una especie de café con leche, ¿vale? Luego llevo bolsas de basura, pues tuvieras que meter cosas en bolsas de basura, sobre todo con caso de lluvia, tienda de campaña y tienes que meter cosas que no se te moje, y todo eso, pues bolsas de basura, ¿vale? Luego, ¿qué más llevo? Luego llevo una lata, una lata, una especie de fiambrera de hace inoxidable, con los cubiertos dentro, ¿vale? Ahora explico más lo del tema del cuchillo y todo eso, está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien, porque la puedes calentar al fuego, la puedes calentar a un fuego, lo que sea, ¿vale? Aquí más de esto, esto ya ahora se van a ir quitando las cosas, y vamos a ir viendo. A ver qué cosas aparecen por aquí, ¿eh? Aquí de todo, mira, espirales antimosquitos, esto lleva ya, hay varios meses del verano, esto lo abres y, pues bueno, es un antimosquitos, ¿vale? Luego llevo fructosa, por si hago café, fructosa o azúcar, equivalente, más cuerda, más cuerda. Luego esto lo llevo porque me vale para mí, porque en caso de emergencia comería carne, ¿no? Y entonces, pues esto sería parte de, bueno, el típico fruit grass, ¿vale? Fruit grass, pero el de hígado de cerdo, no el de pato, ¿vale? Luego, más cosas, más cosas, las espirales, estos son como vendas, ¿vale? Otro frontal pequeño, muy ligero. Luego llevo más material, otro cargador, ¿vale? De estos solar, con radio, con pilas, con auriculares, en fin, todo el montaje bien, con cable de móvil, para poder cargar el móvil con esto, lógicamente. No solo tienes que llevar el móvil, tienes que también llevar el cable con el que cargas el móvil, ¿vale? Aquí también lo llevo. Luego llevo una sierra, esta está muy bien. Esto hay que andar como olvidado porque esto corta, ¿eh? Entonces esto es una sierra, a ver si la puedo abrir. Vamos a abrirla. Esto es una sierra para cortar leña, ¿vale? Si necesitas cortar leña, pues, ¿veis? Esto tiene mucha fuerza y corta leña. Para si tienes que hacerte un fuego, pues igual. Pero esto hay que andar con ojo porque estos dientes enganchan y cortan bastante, ¿vale? ¿Vale? Es una sierra. Luego llevo un toldo, un toldo, ¿vale? Que esto es para ponerlo encima de la tienda o si solo, por ejemplo, lo que quieres es un toldo de 2x2. Me parece que hace 2x2 pequeñito, muy ligero. Y, bueno, te hace que sea impermeable. Al final, pues, lo que... O sea, si tienes una tienda o estás debajo, bueno, te hace de impermeabilidad de la lluvia, ¿no? ¿Qué más? Mira, más bolsas de basura. Estas tengo que quitar alguna ya que llevo doble. Llevo hasta gallumbos extras. ¿Ves? Sin abrir gallumbos. Algún papillas, cereales. Papillas, cereales, ¿vale? Esto con agua o con leche. Ya tienes una comida muy buena para desayunar, para cenar, para lo que puedas. Que necesito comer, necesito calorías. Pues papillas, cereales, todo va súper bien, ¿vale? Luego llevo alguna camiseta extra, ¿vale? Alguna camiseta extra. Luego un enchufe. Bien, esto es muy importante porque si te pillas realmente lejos, tú tienes que poder enchufar en un área de servicio, por ejemplo, y es una manera de cargar rápido. Puedes cargar los cargadores estos que dices, bueno, no te dependo de cargarlo con el sol, sino que tú vas a una gasolinera donde pilles, metes esto, sacas el cable y cargas el móvil directo o todos los cargadores que tengas. Dices, pues tengo que cargar dos cargadores. Pero venga, los cargo y ya luego estoy fuera de esa área de servicio, pero tengo corriente ya de base metida en los cargadores, ¿no? Los power van, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Luego, bueno, pues papel aluminio, una brújula, una brújula, bueno, va bastante bien, una brújulita, va muy bien. Para orientarte y no depender de electrónica, no depender de la brújula del móvil, que puede fallar el móvil o lo que sea, ¿no? Que se te apague o lo que sea. Más pañuelos, más batidos. Luego llevo una navaja pequeña, ¿vale? Una navaja pequeña que con esta vale pues para pelar, ¿eh? Esta de la última vez de pelar la manzana me parece el otro día. Pues de pelar manzana. Palillos de dientes. Bueno, nunca sabes. Para hacer fuego, mechero, lógicamente. Si no, ¿cómo vas a hacer fuego, no? Tienes que hacer fuego con algo. Mecheros. Aquí no llevo, tengo chispero, tengo chispero aquel típico ese, ya sabéis, el típico de supervivencia. Lo tengo, pero no tengo en el coche, ¿vale? Pero sí que tengo el chispero, pero eso en principio pues si tienes, pues encendedor, mejor cuerda para atar la tienda, en fin, lo que sea. Para tener un extra. La tienda ya lleva sus cuerdas, ¿no? Pero para tener un extra, ¿vale? Y luego una cosa que me gusta mucho, que diría, ah, pues sí, pues no, a mí me gusta mucho. Esto son varias fabadas. Me gusta mucho es este cuchillo, ¿vale? Porque este cuchillo es sencillito. Creo que, no sé si estaría homologado, la verdad, es pequeño. Tampoco es muy grande, este te lo enganchas aquí, ¿vale? Te lo enganchas aquí y solo tienes que sacarlo y lo puedes ir por la montaña con engancho al cinturón, ¿vale? Llevar este enganche, ¿ves? Y es un cuchillo que, bueno, está bien. Y este te vale, pues un poco como, pues para comer, defensa, vale un poco para todo, romper una rama, en fin, cortar una cuerda de la tienda, en fin, para las cuatro cosas. Es sencillito, es muy sencillo, es rígido, no es plegable. Toda una pieza que es duro, por eso puedes hacer fuerza y tal, no lo rompes. Y ya está, bueno, pues con eso está, y ya no me enrolla más, es 20 minutos del vídeo. No os explico ya todo lo que llevo de mochila para correr porque entonces ya alargamos. Y yo quería simplemente un vídeo de chafardeo de que veáis cuántas cosas lleva el ángel en el coche. Pues para que veáis, llevo el coche cargado de todo. Voy a, ahora tengo que guardarlo todo. ¿Vale? Así que, por si alguno quiere tener ideas o los quiere mejorar, seguro que se pueden mejorar, pues eso es lo que llevo. ¿Vale? Venga, pues ahora lo que hago es que me coloco todos los arreos, me cambio, porque estoy vestido de calle, me cambio y ahora le entreno. ¿Vale? Venga, hasta luego. Venga, pues ahí lo tengo. Venga, exacto. ¿Venga lo digo?